¡Suscríbete! El día de hoy les estaré hablando sobre un anime que pese a que ya tiene tiempo después de haber sido transmitido, aún golpea y duele como... ¡No tienes idea! La historia de un joven pianista, su descenso y pérdida al amor sobre este instrumento, y la intervención de una hermosa chica con cabellos color sol, que no solo es una belleza, sino que también es una talentosa violinista. Así es colegas, les estoy hablando de Shigatsu Wakimi no Uso. De una vez aviso que este video estará dividido en dos partes, no spoilers y spoilers, pero tranquilos, yo les avisaré con antelación. La trama nos presenta a un joven pianista que por ciertas situaciones y experiencias vividas, terminó dejando de lado al piano. Este chico es Arima Kousei, sin embargo, el terminó conociendo de no la mejor manera a Kaori Miyazono, una bella chica con cabello rubio, quien a la vez es una talentosa violinista. Con la ayuda de Kaori, Tsubaki y Watari, amigos del protagonista, Kousei intentará volver al mundo musical, para encontrarse a sí mismo y superar aquello que lo hizo dejar el piano en un principio. De manera sencilla, puedo decir que este anime producido y animado por el estudio A1 Pictures, mismo que animó a Kabujita-sama, hizo un trabajo bellísimo. En animación, en color, en dirección y banda sonora. Y sin olvidarnos de los visuales. No puedo dejar de pensar en las maravillas que hizo el estudio con este anime, y realmente es una obra que destaca por la belleza que se expresa en los personajes. Sus gestos, las presentaciones musicales, los cielos llenos de estrellas, incluso en las calles. Los colores usados son una explosión de emociones, colores tan llamativos y tan bien usados en todo momento, que sin darte cuenta, le dan otra maravillosa y bella perspectiva a los momentos especiales. Y por supuesto, no puedo dejar de lado al aspecto que se lleva el mayor premio, y me refiero al apartado musical. Dios, todas las composiciones originales empleadas por el anime son bellísimas, están repletas de emociones, de personalidad y dramatismo. Eso, y que van acompañadas de escenas tan bien dirigidas y estructuradas que le dan un mayor impacto sentimental. Con este anime, me terminé de convencer de que una excelente banda sonora puede cambiar por completo como es que uno recibe y procesa una escena, ya sea una escena de acción o una escena dramática. Shigatsu Wakimi no Uso, nos adentra en la odisea que tiene que pasar Kousei para volver al piano. Nos hace sentir empatía por el protagonista en turno. Nos hace vivir experiencias únicas junto a Kousei. Kaori, Tsubaki y Watari, son los compañeros de Kousei en este viaje que decidió empezar. Y es interesante ver como todo y todos influyen en la personalidad y actuar de Kousei. Un chico herido que a pesar de todo, solo necesita el empuje de una maravillosa chica. Una maravillosa chica llamada Kaori Miyazono. Un viaje personal que se hace inmersivo para el espectador. Y que hace creer ver más y más de sus personajes. Y como estos cambian debido a este viaje iniciado por Kousei. Como influye para ellos. Como incluso cambian sus interacciones, sus estados de ánimo. Recordar esos momentos que tal vez uno como individuo pasó en su juventud sin preocupaciones. Solo con vivir y soñar con tus amigos y amigas. Esa es la belleza de Shigatsu Wakimi no Uso. La interacción, comportamiento y personalidad de cada uno de sus personajes tan únicos y puros. Shigatsu Wakimi no Uso es un anime sentimental. Un drama lleno de momentos hermosos. Una montaña rusa gigantesca de emociones. De tragos dulces y amargos. Pero que al final te deja lo mejor de sí. Eso es Shigatsu Wakimi no Uso. Hablemos sobre el impacto que tiene este anime. Y voy a ser directo. El suceso final duele de una manera tan profunda. Debido a que desde el inicio Kaori es presentada con una personalidad positiva. Una energía y con un brillo único. El ver como es que cambia de un día a otro la vida de Kosei. Como lo hace amar nuevamente la música. Amar nuevamente el tocar piano. El superar y comprender lo que su madre quería para él. Y el cómo no ayuda a superar ese obstáculo emocional. Que le impedía dar todo de sí en el piano. Y Dios. El momento de acompañamiento. El momento en el que Kaori le pide. Le ruega a Kosei que sea su acompañamiento. Es mucho más desgarrador y emocional. Cuando llegas al tramo final. A la confesión de Kaori. Ella solo deseaba vivir una vida sin arrepentimientos. Y cumplir con sus pocos sueños. Uno de ellos era tocar con Kosei. Es doloroso el ver como la brillante chica. Aquella que hizo sacar lo mejor de nuestro prota. Pierde totalmente su brillo. Ese momento fue uno de los que me hizo estar a punto de quebrarme. Ubican esa sensación de encogimiento en el pecho. Esos ojos cristalinos que uno obtiene pero que nunca sacan lágrimas. Justo eso me pasó. Y no solo una vez. En serio que este anime es bastante emocional. Y si te encariñas con los personajes. Creo que te dolerá mucho más el final. Dejando eso de lado. Las subtramas como en la que Tsubaki ama y gusta de Kosei. Me recuerdan aquellos sentimientos típicos de chico de instituto. Y no. No es como que yo sea un adulto o un anciano. O que tenga muchas experiencias sobre el tema. Pero es muy bello. El identificarse con los sentimientos confusos de Tsubaki. El amar a un amigo o amiga. Sin saberlo. Centrándonos más en el tema y pilar de este anime. Puedo decir sinceramente que es una belleza de producción. Y realmente no puedo creer que haya postergado tanto. Esta pura y humana experiencia que me hizo vivir Shigatsu Wakimi no Uso. Mientras escribo este guión para este video. Que realmente no sé cuando estará listo. Me encuentro escuchando el original soundtrack de este anime. Mientras recuerdo los emocionales y duros episodios número 21 y 22. Donde Kaori logra un milagro y se levanta para fingir tocar el violín. Donde le ruega a Kosei que no la deje. Donde en la presentación de Kosei se materializa a una bella chica. Y que por última vez tocan juntos. Esos momentos tan especiales lograron romperme. Lograron lo que ningún anime había logrado hasta ahora. Lograron hacerme llorar. Como si de personas reales se trataran. Y ese es un punto fuerte del anime. Sus personajes son muy humanos. Tanto que el simple hecho. El simple detalle. De que Kaori le pidiera unos caneles a Kosei. Me hizo soltar más de dos o tres lágrimas. Porque el poder y pilar de Shigatsu Wakimi no Uso. No solo reside en la música. En el instrumento. Sino en para quien tocas. Y hacer que tus sentimientos le lleguen a esa persona. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Y haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Realmente recomiendo de todo corazón este anime. Si es que quieres vivir una experiencia única. No te vayas sin antes darle like a este video. Comentar si te ha gustado. Y abajo en la descripción. Te dejo mis redes sociales. Para que también vayas viendo. En que estoy trabajando. Ya que también suelo dibujar. Y hacer uno que otro prop. O alguna cosita para un cosplay a medias. Así que abajo en la descripción. Te dejo mi Instagram. Mi perfil de Instagram. Para que me sigas. Y pues estés al pendiente. Si quieres que hable sobre un anime en especial. No olvides comentarlo. Y veré si puedo hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Y desde la Virgo Cueva. Yo me despido. Bye. Yo me despido. Yo me despido. Yo me despido. Yo me despido.